El mundo de Sianas Vengo a conocer El mundo de la imaginación Punto Ayer aprenderemos Cantaremos Sianas Qué canción tan bonita ¿Y esa canción de qué es? El mundo de Sianas Qué canción tan bonita ¿Me la quieres cantar toda? Sí ¡Vamos! ¡Let it go! ¡Ay! ¡Ay! ¡No aprendí! ¡Para que se cabe! ¡Para que se cabe! ¡Ok! ¡Hola, bellitos! ¡Bienvenidos al mundo de Sianas! ¡Ahora se viene mi canción! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven conmigo a conocer Un mundo de imaginación Junto a ella aprenderemos Cantaremos In our song ¡Canta conmigo! Sianas World is Full of love Adventure Surprende 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 Colorful We'll play some books We'll play with toys And we'll go out to explore El mundo de Sianas El mundo de Sianas I love you Amiguitos les gustó la canción mía ¡Suscríbete al canal!